Visita a Inbabura. Una delegación de la UNESCO llegó hasta la provincia de Inbabura para valorar la candidatura presentada por Ecuador para que esta provincia sea considerada geoparque. Para ello, se analizan diversos aspectos, como la conservación del patrimonio geológico, que es la productividad de los suelos de manera sostenible, la geoeducación, que permita que la zona sea un espacio dinámico y el desarrollo local y sostenible derivado del geoturismo. El recorrido por la provincia de Los Lagos, que cuenta con más de 4.600 kilómetros cuadrados, incluyó diversos sitios turísticos, como los cantones Antonio Ante, Cotacachi, Ibarra, Otavalo y Urcuquí.